Bueno, es el momento de conocer las condiciones del tiempo para este fin de semana. Jesús López nos dice cómo estará. El segmento del tiempo es presentado a ustedes por Toyota y Toyota Care. Vamos a ver las condiciones para esta noche. Una noche ya más estable, ya que la Harvey se ha desplazado hacia el norte, dejándonos así una noche mayormente despejada. La temperatura más agradable a 64 grados para Atlanta. Vamos a hablar de este fin de semana, que este fin de semana es feriado. Podemos ver condiciones mayormente secas, un poco de nubosidad, pero del resto, condiciones maravillosas. Les diré más del pronóstico en su segmento del tiempo.